Y hoy desde muy temprano se realizaron asambleas sindicales de todo lo que tiene que ver con el sector del transporte y en la actividad portuaria. Desde las 8, decíamos, estas asambleas se desarrollaron en trenes, subterráneos, transporte de cargas y otras actividades. Por su parte, Aerolíneas Argentinas tuvo que reprogramar varios vuelos. La jornada de protesta en una decena de gremios de transporte se realizaron justamente con asambleas informativas en rechazo a la ley bases. Y la reversión de la quita del impuesto a las ganancias. Si bien no se trató de un paro, afectó varios servicios. Estamos a tres días del segundo paro general convocado por la CGT. El secretario general de camioneros, Pablo Moyano, desafió al gobierno y anunció que la huelga del 9 de mayo será contundente. Justamente escuchamos las palabras de Pablo Moyano. Creo que esto es importantísimo. La asamblea se está llevando en esta actividad tan importante como es el de combustible. Se está llevando adelante en todas las actividades del gremio, como la recolección, en logística, en todas las actividades del transporte. Los aviones, los barcos, los trenes, los colectivos. Creo que este es un paso muy importante que le tiene que servir y llegarle a los senadores que tienen la responsabilidad en los pocos días que faltan para rechazar esta ley. Y es la antesala al gran paro nacional que vamos a llevar adelante el día jueves. Lo anterior no fue un paro, fue un cese de actividades para acompañar a la movilización. El día jueves está pronosticado que no haya ningún trabajador prestando servicio en ninguna actividad. El día 24 de enero fue un cese de actividad, no fue un paro que no hubiera transporte o no hubiera gente trabajando. Era más para acompañar a la movilización.